Esto es impacto del mundo ¡Let's go! Esta noche en la pista quiero puro calor Contigo princesita de la noche azul Estamos mezclando energía y sudor Seguimos bailando hasta que salgas Esta noche estamos bien, bien duros La pista y te lo loco tocando más duro Eres de oro, soy como un mulo Que si me pita la pone pa' afuera La noche entera la lengua afuera El palo duro Danza cru duro Sube la mano para arriba con mi pita La chica está divina con su minifadita Ay, qué locura, loquita Reina de la noche, reina de mi vida Esta noche yo me pongo duro Dicen los cubanos, ni con el oro Ay, qué rico que vola Dale mamacita con tu sacasa Sube la mano, sube la Sube la mano, sube la Mueve la sin tu cadera Debe que se acerque al ojo fuera Sube la mano, sube la Sube la mano, sube la Mueve la sin tu cadera Debe que se acerque al ojo fuera Ale, ale, oh, hoy 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 Y esta noche contigo quiero puro calor Esta noche contigo quiero ser el amor Estamos mezclando energía y sudor Seguimos en mi cama hasta que salga Esta noche estamos bien, bien duros Le piste a ti lo loco tocando más duro Eres de oro, supo como un mulo Que se me pita la buena y va afuera La noche entera, la lengua afuera El palo duro Oh, danza cru duro Sube la mano pa' arriba con mi vida La chica tan divina con su minifaldita Ay, que locura loquita Reina de la noche, reina de mi vida Esta noche yo me pongo duro Dice lo cubano, mi cole, oro Ay, que rico que rola Dale mamacita con tu tacazán Sube la mano, sube la Sube la mano, sube la Mueve la sin tu cadera Debe que se acerque al ojo fuera Sube la mano, sube la Sube la mano, sube la Mueve la sin tu cadera Debe que se acerque al ojo fuera Let's go Sube, ale, ale, sube